Intro Konnichi Watakus y coleccionistas, sean bienvenidos a otro chido video En esta ocasión nos toca un video de noticias y actualizaciones sobre las lineas de figuras coleccionables de Dragon Ball Por lo que aprovecho para recordarles bros que si les late Dragon Ball o son coleccionistas Y más aún, si son coleccionistas de Dragon Ball, este es su canal Así que estaría rifadísimo que se suscribieran y que se manifestaran dejando su poderoso like Y como aperitivo, empezamos por las noticias de la Demoniacal Fit La cual con el reciente lanzamiento de Bardock de la S.H.Fewords No pierde oportunidad en anunciarnos su próximo lanzamiento El cual consta de un set de cabezas de Bardock pero en modo Super Saiyan El cual yo creo que lucirá muy bien si es que quieres tener al Saiyajin de la leyenda en sus dos transformaciones Aún la Demoniacal Fit solo nos muestra como podría quedar su set de cabezas intercambiables Y que yo creo que la verdad lucirán magníficas Por lo que tal vez valdría la pena hacerse de otro Bardock ya que en la actualidad no ha subido tanto de precio Para tener a ese figurón en sus dos transformaciones en el display Y ahora si vamos con las actualizaciones sobre las S.H.Fewords Y en primer lugar tenemos la actualización sobre las articulaciones de Cooler Que sin duda es una de las figuras más esperadas de la S.H.Fewords Como vemos en este tremendo figurón Incluirán algunas articulaciones nuevas Las cuales se ven que brindarán de una articulación extrema a este colosal cooler Algo que se ve que va a estar muy chido en este cooler Principalmente son las sombreras Ya que también vendrán articuladas por lo cual no le restará movilidad ni posabilidad a la figura Otra articulación muy extrema la vemos en la parte del abdomen El cual se ve como que va a tener una articulación esférica Con la cual permitirá hacer poses extremas con este tremendo figurón Este cooler ya se lanzó en preventa en tiendas japonesas Y también ya se anunció su distribución por parte de DAM Por lo que creo que será relativamente fácil conseguirlo También ya TAMACHI NATIONS nos ha mostrado imágenes de como se va a ver este personajazo Junto a otras figuras de la serie Pero sin duda el que más destaca es el emperador del universo, Frieza Ya que ambos posados en conjunto simplemente lucen magníficos Lo que nos lleva a la siguiente actualización por parte de TAMACHI NATIONS y de Bandai Ya que recientemente han hecho algo que por lo regular no llegan a hacer Y es hacer un mini review de este figurón En el cual podemos ver un poco más a detalle Como se va a ver el emperador del universo en su primera forma Y al ver este mini review simplemente hace que uno tenga más ganas de conseguirlo Ya que por mucho es una de las representaciones más importantes de Frieza Y sin duda alguna una figura infaltable en la colección de Dragon Ball Z Y obvio que en este mini review no mostraron los detalles que podría tener Así es que para ver que tan rifado está y que detalles tiene este Frieza en su primera forma Esperen próximamente el review en el canal También recientemente acaban de confirmar el lanzamiento del nuevo set de Tenshinhan y Chaos El cual entra en esta nueva modalidad de las S-Trewords De lanzar algunas figuras en set Como es el caso de Border y Guldo El cual vienen juntos Pero a diferencia este set incluirá a las dos figuras totalmente articulables Y por lo poco que hemos visto Ambos figurones simplemente están de lujo Magníficamente bien modelados Y lo mejor es que con este Tenshinhan Estrenan los nuevos modelados de cabeza de las S-Trewords Los cuales sin duda son mucho más parecidos a lo que vimos en el anime Y a pesar del debate que se ha hecho últimamente en grupos de coleccionismo Debido a la manufacturación en Vietnam de las S-Trewords Nos muestran que siempre están tratando de mejorar Por lo menos en el modelado de esta colosal línea de figuras Y ya que estamos hablando de este tema Tengo que comentarles Se han anunciado que son manufacturadas en Vietnam Así que habrá que ver como vienen Si tienen algún detalle O si son todo un must en la colección Pero si creían que eso era todo Están muy equivocados Tamashii Nations anunció un restock de Goku Super Saiyan 3 Un figurón imperdible en la colección De la S-Trewords de Dragon Ball Y que vaya que antes de que se anunciara este restock La verdad es que se podía encontrar a precios un poco caros Ya que era común encontrarlo en un precio entre los 2,500 pesos 125 dólares O hasta los 3,000 pesos O lo que serían 150 dólares Así que tendremos que esperar algún anuncio por parte de Dam Para poder hacernos de este muy buscado figurón A un precio no tan manchado Y finalmente llegamos al plato fuerte de este video Y es el reciente anuncio de Dodoria para la S-Trewords El cual vemos que tiene un más que excelente modelado Y es que vean las espinas de la cabeza Así como esas espinas que tienen los antebrazos Simplemente se ven brutales Este Dodoria tiene un modelado totalmente nuevo Y creo que en escala así como en representación Quedará muy bien en el display de las figuras de la saga de Namek Pero en cuanto a pintura Viéndola en este prototipo No se ve tan brutal como en figuras como Bardock De hecho la armadura se ve como semi-mate O sea no se ve como mate como en figuras como las Fuerzas Especiales Guineo Ni brillante como en figuras como Bardock Pero bueno Al fin y al cabo es solo un prototipo Y esperemos que traiga una pintura igual de excelente Como las más recientes S-Trewords Y como vemos ya casi se completa en la línea de la S-Trewords La saga de Namek Por lo que obviamente después de este anuncio Tendríamos que esperar una figura de Sarbon Y yo creo que solo faltaría que sacaran una Bulma de la saga de Namek Así como un Krilin con el traje de la armada de Frieza Y me gustaría saber que otro personaje de la saga de Namek Que lo deberían incluir en la línea de la S-Trewords Así que estaría muy rifado que me lo dejaran aquí en los comentarios Y como vieron mis bros Que les pareció cual de estos figurones es el que más esperan Que opinan del relanzamiento del Goku Super Saiyan 3 Y sin duda que les pareció Tanto el modelado así como el anuncio de Dodoria Dentro de la S-Trewords Y para los que siempre se andan quejando de que la S-Trewords Siempre saca a Goku Pues ya vemos que la S-Trewords Se está arriesgando en sacar a nuevos personajes Y que por los rumores que han habido de las nuevas figuras Se me hace que el camino de la S-Trewords Ahora va a ser a completar la saga de Cell Lo cual creo que estaría genial Ya que muchos de los fans Simplemente han pedido durante mucho tiempo Tener a las figuras de Cell en todas sus transformaciones Y que sin duda yo creo que una máquina del tiempo de Trunks No vendría nada mal en la colección Ya que como vimos Ya se arriesgaron a sacar vehículos Como es el caso de la moto de Bulma Así es que yo creo que quedaría Más que magnífico en el display Y bueno Espero que les haya gustado este video Si es así ya saben Manifiéstense dejando su poderoso like Si no se han suscrito Porfa hagan paro y suscríbanse Y bueno Yo soy Andoru Y recuerden que ser otaku es lo más chido Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!